Música Quizás falto valor Quizás faltó el amor Quizás por ser tan joven Un beso y un adiós Tal vez lo que buscó En mí no lo encontró Sería su experiencia Mi inocencia que se dio Lástima Mi luna no cambió Lástima Mis sueños se tomó Lástima Quería ser mujer Y no pudo ser Lástima Mi amor sigue esperando Lástima Me voy y estoy llorando Lástima Lástima Mi amor ¿Por qué no sucedió? No pierdas tu sonrisa Mejora tu expresión Aquí no pasa nada Y hablemos por favor Quizás faltó valor Quizás faltó esa por ser Tan joven Un beso y un adiós Lástima Lástima Mi luna no cambió Lástima Mis sueños se tomó Lástima Quería ser mujer Y no pudo ser Lástima Mi amor Quería ser mujer Lástima Me voy y estoy llorando Lástima Qué lástima Mi amor ¿Por qué no sucedió? Qué lástima Mi amor Qué lástima Mi amor ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no sucedió?